¿Qué tal? Yo soy Liliana de Lato Gil, soy egresada del doctorado en Ciencias Sociales y Humanísticas del CESMECA de la UNICACHA. Tengo el gusto de presentarles el libro de Ruralidades, Cultura Laboral y Feminismos en el Sureste de México, cuya coordinadora es Tere Ramos Massa. Primero, antes que nada, quisiera platicar un poco de quién fue Tere Massa. Para empezar, Tere Ramos acaba de cumplir ya un año de que falleció, fue una maestra muy querida, entrañable por mí y por mucha gente, que el afán de ella siempre era la colaboración y este libro da cuenta de eso, de ese afán de construir redes, de unirnos, de hacer colaboraciones en este sentido. En este libro participan diferentes personas, como la UAM, el CESMECA también, el CIMSUR, ECOSUR, CIESAS del Sureste, y es una producción interesante porque justamente marca un episteme desde el sur. Yo creo que estamos acostumbrados a muchos textos del centro del país, pero esta producción tiene que ver con el sureste. Entonces, esa es una particularidad también que le interesaba muchísimo a Tere Ramos. Tere, como digo, no solamente fue una excelente académica, una gran compañera amiga, y ella ponía mucho el énfasis también en el buen trato entre las personas, y eso la distinguía particularmente dentro del centro del CESMECA. Esta necesidad de construir redes de colaboración, pero también de buen trato. También fue pionera en los estudios de género, y construyó junto con otras personas el primer posgrado que se hace en Chiapas, afortunadamente, sobre estudios de género y feminismo, que está en el CESMECA. Entonces, hizo muchas contribuciones muy importantes, y esta calidad humana de Tere Ramos yo quiero resaltar. Entonces, este libro, Ruralidades, Cultura, Laboral y Feminismos en el Sureste, tiene tres grandes apartados, El primer apartado habla sobre las ruralidades en el sureste. ¿Qué pasa con estas ruralidades en estos tiempos de grandes transformaciones de migración? ¿Cómo se están transformando también los hogares? ¿Cómo hay diferentes cartografías de la migración? ¿Cómo la migración interna, la migración en todo el país? Pero también la migración internacional y cómo impacta no solamente en lo personal, sino en esta transformación colectiva y social. El otro apartado, el segundo apartado, también es muy interesante, porque este libro, además de que tiene una perspectiva de temas que ya han sido vistos, pero también emergentes, a la luz de un contexto de globalización y de neoliberalismo, que es muy importante de resaltar. El segundo apartado tiene textos, pero también interesantes, sobre perspectivas de género y feministas de diferentes problemáticas. Hay algunos textos que enfatizan la problemática de la violencia, como es un texto en el que yo participé, sobre la dimensión espacial y los feminicidios, que dan cuenta de los diferentes rostros que tiene el feminicidio y por eso hablamos de feminicidios. O sea, no es lo mismo el feminicidio que ocurre en contextos rurales, en contextos indígenas, que los feminicidios que ocurren en estos territorios de migración. Entonces, por eso en este texto hablamos de feminicidios y de cómo esta masculinidad tradicional de los contextos rurales está impactando y también se ha estado traduciendo en una mayor violencia. Hay otros textos interesantes también que nos hablan de la servidumbre que tienen las empleadas domésticas, en este contexto también chiapaneco, y cómo se analiza desde el feminismo interseccional las características del racismo, del clasismo y del sexismo. Otro texto también nos habla de la menstruación, cómo la menstruación ha sido totalmente denostada y cómo a través de la denostación de la menstruación denostan el cuerpo femenino. Entonces, cómo a través del discurso feminista podemos hacer un cambio también de transformación de estas representaciones sociales y de prácticas como una cuestión de reivindicación del cuerpo de las mujeres. Entonces, este apartado es muy rico porque nos presenta desde diferentes ópticas cómo se da la reivindicación del cuerpo, cómo hace visibles los diferentes tipos de violencia que se ejercen lastimosamente y cómo podemos tener una reivindicación muy importante como mujeres. Y en el tercer apartado habla sobre las artesanías. Las artesanías, cómo antes estaban incluso concebidas como parte del arte popular y ahora se considera en términos de la globalización como una industria creativa. Entonces, imagínense esto, ¿no? Esta gran transformación en la forma en que nombramos las cosas y que tiene un impacto muy importante. cómo en la crisis económica, la crisis del campo, cómo las artesanías han significado, pues por lo menos la sobrevivencia de muchísimas familias. Incluso aportan alrededor del 2% al 5% del PIB per cápita. Entonces, eso es muchísimo. Sin embargo, ha habido también una transformación muy importante en términos de la homogeneización de los diseños, en este incremento de las desigualdades también entre productores, aquellos productores que tienen una mayor cercanía con posibilidades de capitalización, de capacitación y aquellos que no tienen estas oportunidades. Entonces, esta brecha se abre enormemente. Entonces, la artesanía ha significado para muchos hogares la sobrevivencia en estos contextos de crisis. Entonces, yo te invito a leer este libro con un casecito, porque la verdad es muy interesante como hay una transformación muy importante social, pero como también, como decía Tere, es muy importante soñar que un mundo podemos construir de mejor manera y más bonito para cada uno de nosotros. Entonces, esto nos enseña también la capacidad de agencia que tenemos como sujetos sociales. No solamente es la reproducción de las estructuras, sino que cada quien tenemos esa posibilidad de transformación, no solo en lo personal, sino como transformación social. Entonces, les invito a leer este libro y a recordar a Tere, a Tere Ramos Maza, amiga entrañable y maestra querida. Tere Ramos Maza Tere Ramos Maza Tere Ramos Maza Tere Ramos Maza Tere Ramos Maza